Este es chumbo, da iluminete, con la mostra, loco en la bolita, a chine en el sharia. Y ayayayayay. Juchu, chuchu, 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 chuchu! Estefania, estefania, estefania Manu momenti, el sartelizarca Wahalo Aja wa kianin namuna wahala Wira kota muta honti venotela Aki wera timi kindriria Horoto la mi vano en mia Opi wani mi gokilea toki manakata mi va a siwe de ato Koro wa mi va a koro wa Minatela mi va a owani Mama kio wabom mi we wajalaka Acompañami kino kibile la sana Kawere en yo kibare la kaa Wannaka mazuki va Toki rapi oki wari asana Kiki e yoshan mi jo kibela Mare conna muka Mi uwe wajalaka Wajalaka hondro Yaya ya 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 jeio Mamo Yaya ya 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 yo Kiko kitalo haani Ya 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 lo mamó Ya 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 lo Hold� en juan bailen Si no cines ז gy त currency Mamo na mama gilela kama tahu Mwa na kaweli o como y ene Mamala po gilele Mamá mulelo ki unu wetu Sahine yes 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.